Regresó el jefe. Te veo triste. Pequeño. Estás llorando. Tranquila, ma. No vale la pena. Uh-oh. Sigue caminando. Te veo triste. You got it. Estás llorando. No vale la pena. Sigue caminando. Lágrimas que inundan. Lágrimas que inundan. Hay río en tus ojos. Hay río en tus ojos. Heridas profundas. Cachetitos. Color rojo. Solo es un tropiezo. Como muchos en la vida. Hay un nuevo comienzo. Toda la salida. Tranquila, ma. Te veo triste. Estás llorando. No vale la pena. No vale la pena. Sigue caminando. Te veo triste. Estás llorando. No vale la pena. Sigue caminando. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Lo tengo que. La misma no soy, mucho yo he cambiado, pa'lante que voy Me equivoca y no me presta y no me voy a quedar en mi casa llorando, no sufro más No, me equivoca y no me presta y no me voy a quedar en mi casa llorando, no sufro más No, me equivoca y no me voy a quedar en mi casa llorando, no sufro más Me equivoca y no me presta y no me presta y no me voy a quedar en mi casa llorando, no sufro más No, me equivoca y no me presta y no me voy a quedar en mi casa llorando, no sufro más No sufro más, no sufro más, no sufro más, no sufro más Ya, ya no sufro más